Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy quiero hablarles de una configuración de imagen para televisor QLED vamos a hablar de qué configuración de imagen es la ideal para un televisor QLED en la última versión de firmware 727 estamos en un Android TV QLED en la versión 727 TCL y quiero decirte, luego de varios días de uso cuál es nuestra recomendación para ver contenido en HDR, HDR10 Plus y HLG ¿Te interesa? Acompáñame Muy bien, sos de ver mucho contenido en HDR y tenés un televisor TCL QLED y querés ver cuál es la mejor configuración de imagen lo primero que te recomendamos es que actualices a esta versión de firmware 727 en el canal tenemos el video donde figurará el instalador ahora vamos a buscar un contenido que tenga HDR para poder hacer la configuración de este TV perfecto, ahí vamos a reproducir un contenido como ves, ya estamos consiguiendo HDR10 ahora bien, vamos a hablar de cuál es la mejor configuración que podés tener para estas pantallas que realmente tienen una excelente calidad de imagen relación precio calidad 10 de 10 las seguimos recomendando pantallas TCL nos brindan un excelente precio y resultados realmente sorprendentes vamos a la parte de imagen y si vos ya estás activando una imagen HDR va a salir imagen HDR o sea que vas a poder inclusive en esta versión de firmware cambiar de modos de imagen inclusive si está en HDR ya en reproducción esto es una ventaja ya que en filmes anteriores cuando teníamos ya el contenido reproduciéndose no podíamos cambiar el modo de imagen ya que nos quedaba como modo de imagen HDR como estás viendo y el modo de imagen quedaba bloqueado lo que nosotros te recomendamos para imagen HDR sin lugar a dudas es el dinámico y vamos a hacerle algunos ajustes personalizados a este modo de imagen dinámico para tener la mejor experiencia vamos a tocar primero las dos grandes ramas de la imagen brillo y color en la parte de brillo yo te voy a recomendar que dejes 90 90 es el mejor guarismo para una luminancia que destaque y que te haga ver cada detalle de tu contenido HDR en una pantalla QLED y saturación del color vas a dejarlo en 60 la crominancia es el aspecto distintivo en un televisor QLED ya que aquí aparte de retroiluminación direct LED vas a tener un filtro que va a mejorar por mucho la calidad de la imagen va en el aspecto del color por lo tanto deja en 60 vamos a los ajustes avanzados ajustes avanzados de brillo brillo 90 contraste lo tenemos que elevar al 100 nivel de negros lo vamos a dejar en valores neutros contraste dinámico alto estiramiento de negros desactivado mapeo de tono dinámico activado y contraste local lo vamos a dejar en alto la gama lo vamos a dejar en valores neutros perfecto y ahí terminamos con las configuraciones avanzadas de brillo vamos a las configuraciones avanzadas de color saturación 60 como te dijéramos matiz 50 color dinámico activado temperatura del color tirando a cálida pero ojo no del todo cálida ya que tenemos 60 de saturación del color en esta versión de Fair One en esta update en esta actualización que nosotros te estamos brindando de configuraciones de imagen te vamos a recomendar que lo dejes entre menos 3 y menos 4 perfecto vamos a la parte de claridad aquí también vamos a hacer cambios a lo que históricamente veníamos realizando en esta versión de Fair One hemos notado que la nitidez los detalles se ven mejor en contenido 4K bajándolo a 30 por lo general recomendamos más alta la nitidez pero en este caso vemos que en este Fair One el comportamiento es mejor si lo tenemos entre 25 y 30 la claridad la nitidez muy bien reducciones de ruido totalmente desactivado no van a hacer falta en esta configuración gradación clara alta vamos a la parte de movimiento claridad del movimiento vamos a dejar activado y LED con movimiento claro lo vamos a dejar desactivado vamos a la parte de calibración experta balance de blancos 2 y 20 puntos no vamos a calibrar pero si vamos a dejar el espacio del color en automático muy importante fijate si lo dejamos en estándar como nos cambia aquí sobre todo la crominancia en un QLED nos va a brindar un cielo más liláceo que celeste por lo tanto automático es la mejor opción y como no vamos a hacer una calibración personalizada en este aspecto lo ideal es dejarlo en automático al espacio del color perfecto y de esa manera ya tenemos las configuraciones específicas de imagen que te recomendamos para tu Android o Google TV QLED TCL en la última versión de Fairware 727 para ajustes de pantalla formato automático activado modo de pantalla 16.9 y sobre exploración desactivado y de esa manera vamos a hacer las pruebas para que veas que preciosa calidad de imagen estamos teniendo en nuestro TCL QLED C715 excelente en todo aspecto tanto en iluminación como en crominancia como en cada detalle que podés precisar cada textura por ejemplo la textura de la roca que veíamos anteriormente nos brinda un nivel de detalles excelente además mira la calidad del color es una experiencia visual arrolladora realmente y vas a tener una calidad de imagen sobresaliente por un precio absolutamente razonable estos televisores QLED C715 andan muy pero muy bien además los televisores QLED más avanzados que utilizan esta versión de Fairware también te van a proporcionar una excelente calidad de imagen por un precio absolutamente razonable esperamos que este tutorial de configuración te sirva para poder destacarte para poder disfrutar de los colores de la iluminación de los detalles del movimiento de la precisión en el color para poder disfrutar de una experiencia visual realmente espectacular gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!